Pues ojalá así sea y podamos volver ya con toda nuestra programación continua. Llega el 2020, en el año en el que estamos. Cumplimos 10 años, pero nos llega una devastadora crisis, la del coronavirus. Pero ello no nos impide ofrecer contenido en las redes sociales y el canal internacional de DPS Televisión. Para precisamente celebrar nuestro comienzo de temporada, nuestra décima temporada y nuestros 10 años, ¿qué mejor manera de arrancar la temporada con las retransmisiones en riguroso directo? La primera de ellas, ahí la están viendo en pantalla, el último encuentro de bandas de La Palma, celebrado hasta la fecha en los Llanos Aridane. Hablamos de, como decíamos antes, casi a mitad de programa, el encuentro insular de bandas Santa Cecilia de los últimos 10 años. La pandemia que estamos viviendo impide a mucha gente asistir a determinados eventos o celebraciones. Un claro ejemplo ha sido las retransmisiones de las Eucaristías de San Juan y San Bartolomé desde Punta Llana y La Galga, respectivamente. Esto provoca que la audiencia se multiplique y tengan que seguirlo en directo desde casa. Desde aquí, enormemente gracias por confiar en DPS Televisión a lo largo de esta última década.